El pasado viernes se estrenaba en Amazon, en la plataforma de contenidos Amazon Prime, se estrenaba la nueva serie que todos llevamos esperando pues casi un año. Estábamos hablando de la serie del personaje de Tom Clancy, que ha sido adaptado varias veces al cine. El personaje, bueno, ha sido Alec Baldwin, ha sido Ben Affleck, ha sido Harrison Ford y ha sido el chico este que nunca me acuerdo, nunca me acuerdo, Chris, ¿cómo se llama el chico este? He de confesar que he tenido que parar el vídeo y buscarlo en Final Infinity porque no me acordaba del nombre de Chris Pine, el otro actor que ha sido Jack Ryan en la gran pantalla. Pero el nuevo producto de Jack Ryan es una serie televisiva que podéis ver en Amazon Prime si estáis suscritos y la verdad es que me he visto aproximadamente la mitad de la serie y yo creo que puedo hacer una primera review de lo que he visto, de lo que me parece de esta serie y lo haré obviamente sin spoiler porque entre otras cosas todavía no la he terminado. Hola piratas, bienvenidos un día más a la Cueva del Guni. Bueno piratas, pues estamos a entrar en otra serie, otra típica serie de este tipo de productos, de contenidos de empresas de distribución de streaming, como son Netflix, como se llama Amazon Prime, son series que están hechas para ver prácticamente de un tirón, o sea, son películas de un montón de horas para hacerte un pedazo de atracón del 15, pero se pueden ver perfectamente cada día. De hecho yo recomiendo que no os veáis más de dos seguidos porque sinceramente es una serie que puede ser un poquito espesita en ciertos momentos y además es tanta acción y tanto thriller que puedes llegar a cansar y agobiarte un poco. Entonces yo recomiendo pequeñas dosis, o sea, te ves dos episodios cada día y la vas a disfrutar estupendamente. Bueno, pues ponernos en situación, ya os digo sin entrar en spoilers, este Jack Ryan, interpretado por John Kaczynski, pues nos lleva a una época actual, una época actual, si habéis leído los libros de Jack Ryan, sabréis que empezó su andadura en los 80 con los soviéticos y que llegó incluso a ser presidente de los Estados Unidos de manera accidental, pero llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Pero en esta ocasión han vuelto a hacer lo que hicieron en las dos últimas películas, en la de Bethanale y en la de Chris Pine, y esta vez me he acordado del nombre, y lo que han hecho ha sido actualizarlo, llevarlo a la época actual y volverlo a poner como era Jack Ryan en un origen, o sea, un analista de la CIA, no es un agente de campo, es un chupatintas. El tema es que este hombre es un veterano de guerra, en lo original pues era un veterano del Vietnam y en esta ocasión pues es un veterano de la guerra de Afganistán, y bueno, pues no sabemos, sabemos que lleva un trauma encima que le hizo abandonar el ejército e incorporarse a la CIA como asesor. Es un tío que tiene bastantes estudios y que vive en Washington trabajando con su grupo en el sitio más cutre de la CIA donde se empieza y donde prácticamente a nadie le hace caso. Pero tiene la suerte, entre comillas, de encontrarse con una pista que le lleva a un terrorista que puede ser muy importante en el futuro, ¿no? Y a partir de ahí pues pasa el resto de la película y yo de aquí ya no paso, ¿no? He dicho hasta, bueno, seguramente que habrá alguno que me diga ¡Oh, spoilers, me ha jodido el primer episodio! No, he dicho lo que a grandes rasgos lo que sale en cualquier sinosis de MDB, de Filmacinity, etcétera, ¿no? En cuanto a mi opinión personal de la serie, pues en primer lugar deciros que Amazon Prime necesita buen contenido y contenido que enganche al público. ¿Por qué? Porque ha subido de precio. Ahora podéis decir, es que ha subido de precio, querían engancharnos, nos dan la droga, la primera es gratis, después ya tienes que pagar. Pues sí, lo hacen todos, la primera siempre es gratis, después tienes que pagar. Pero vamos a ser claros, vamos a ser claros. Es una plataforma que tiene un precio bastante asequible y si bien su contenido, su contenido en vídeo no es el mejor, pues de vez en cuando salen series como esta o como El hombre en la cima de la montaña, pues que están bastante bien y que ya pues volverlas, pues te merece la pena pagar la suscripción anual de Amazon. Y claro, en esta Jack Ryan se nota que hay billetes, ¿no? Además se nota que es una producción mimada, cuidada mucho en el tiempo. Estamos hablando de que esta producción se empezó a hablar a principios del año, incluso a finales del año anterior. Se empezó a hablar de la serie, empezaron a ver teaser trailers, a salir imágenes. Se la han currado bien, no han querido estrenar rápido, la han estrenado justo cuando querían entrenar, con el producto bien acabado, tenemos buenas escenas de acción, tenemos buenos efectos especiales, buenos intérpretes y hasta ahora tenemos una buena trama, una trama creíble de espionaje, sin muchas cosas reimbombantes y con un personaje creado por John Kasichkin bastante... Yo lo reconozco, yo reconozco a este Jack Ryan como el que yo leí en los primeros libros. Si tú te lees La caza de los trubes rojos, no la película, te lees el libro, verás que Jack Ryan está más o menos en el mismo momento de su vida que está en esta película. Solo que en esta película todavía no está casado, en esta serie, perdón. Me imagino porque querrán que la serie con el tiempo tenga mayor importancia a su vida privada y veamos cómo sale la mujer, etc. Y cómo se desarrolla su vida privada fuera de las misiones. Además de bien producida y bien interpretada y bien guionizada, tenemos una play de secundarios de lujo que son importantes para la trama y la verdad es que crean un equipo bastante interesante que hacen que no sea solamente la serie de Jack Ryan, sino que sea un grupo de gente, de investigadores, en el cual la persona que destaca es el propio Jack Ryan. Me gusta mucho el personaje del jefe, no me acuerdo de su nombre, la verdad. Ya sabéis, los que seguís en los vídeos habitualmente, que los nombres son lo peor. Pero sí, es un personaje que a mí me ha gustado mucho, es un antiguo número de la CIA importante, que en Libia le pasa algo, no sabemos muy bien qué, y la lía parda y le mandan a este pozo de empollones, que es el sitio donde trabaja Jack y donde básicamente lo que hacen es analizar datos que van entrando, analizar cuentas bancarias, etc. O sea, un rollo de trabajo, no es trabajo de campo, que es lo que les gusta a todos los espías que se precien. En general, vamos, que si os gustan este tipo de series, tipo board, pero sin llegar a ser el board de dar puñetazos, sino más bien de investigación, yo creo que esta serie os va a gustar porque es divertida, es entretenida, como ya he dicho, está bastante bien hecha. Yo casi es que he abordado el papel, yo dudaba de este hombre como Jack Ryan, pero parece que ha nacido para hacer de la gente de la CIA, porque la verdad es que a los dos minutos se te olvida completamente Ben Affleck, se te olvida Chris Payne, por supuesto, de hecho a mí se me había olvidado hasta el nombre de Chris Payne, se te olvida un poquito Harrison Ford, pero porque Harrison Ford es inolvidable, y por supuesto, ya sabéis que a mí me gusta mucho La caza de los tubos rojos, es una de mis películas preferidas, pero ese Jack Ryan no era el protagonista, el protagonista era sin duda el capitán de St. Connery, que era el que llevaba el peso de la película. En general, un buen producto para pasar un buen fin de semana, una traconda en fin de semana, te la ves en tres días, cinco episodios cada día, y yo creo que la puedes acabar en dos, tres días, sin ningún tipo de problema, y no se te va a hacer pesada, y además cada episodio engancha con el siguiente, y cada episodio engancha con el siguiente es una historia a lo largo de toda la temporada, que la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante, vemos otras motivaciones en los terroristas, y vemos cómo funciona el mundo, me encanta que cuando los terroristas hablen en árabe, y salga subtitulado, estoy un poquito harto de que todo el mundo hable en inglés, o todo el mundo sea doblado, eso me encanta, me parece que puedes ver la diferencia entre unos y otros, y me gusta mucho como han planeado la serie, como la están poniendo, por lo menos ya os digo, estos primeros cinco episodios me han gustado bastante. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, ya sabéis, si estáis en No Solo Click en Facebook, darle a Like, compartirlo, si estáis en YouTube, pues ya sabéis, o suscribirse al canal, si no estáis suscritos, le dais a la campanita, y así nos llegan cada una de nuestras notificaciones, y de nuestros vídeos. Cada día vamos creciendo más, estoy a punto de llegar a los 200, y tengo muchas ganas de llegar a los 200 suscriptores. En Facebook, bueno, en Facebook está esto, esto va como un tino en Facebook, así que aquí no voy a decir nada, muchas gracias a los que nos veis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!